Su automóvil puede conducir 375 millas con 24 galones de gasolina. La primera pregunta es, ¿hasta dónde puede conducir con 38 galones de gasolina? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos galones de gasolina se necesitan para conducir 1200 millas? Volvamos a la información dada y escriba la información como tasas. Una forma de expresar la información dada como una tasa es establecer la tasa como 375 millas por 24 galones. Pero también podemos expresar la tasa como 24 galones por 375 millas. Y ahora para determinar la tasa unitaria para cada una de estas tasas. Para determinar la tasa unitaria, tenemos que determinar el cociente. Entonces, para esta primera tasa, dividimos 375 por 24. 375 dividido por 24 es igual a 15.625. Podemos hacer esto una fracción con un denominador de 1 haciendo que la unidad califique 15.625 millas por un galón. Per 1 galón. Y ahora para determinar la tasa unitaria para la segunda tasa dividiendo 24 por 375. Lo que nos da 0.064, y nuevamente para hacer esto una fracción, podemos hacer que el denominador sea 1, y por lo tanto, la tasa unitaria es 0.064 galones por milla. Y ahora usaremos estas tasas unitarias para responder las dos preguntas. La primera pregunta es, ¿hasta dónde puede conducir con 38 galones de gasolina? Para responder a esta pregunta usaremos la tasa que expresa el número de millas por galón. Entonces, escriba 38 galones como fracción con un denominador de 1. Y ahora multipliquemos por la tasa unitaria de 15.625 millas por galón. Observe cómo al usar esta tasa unitaria, tenemos galones divididos por galones, y las unidades de galones se simplifican dejándonos con millas, lo que le indicará qué tan lejos puede conducir con 38 galones de gasolina. Entonces nos quedamos con las unidades de millas. Y ahora multiplicamos para determinar la cantidad de millas. Tenemos 38 veces 15.625, lo que equivale a 593.75, lo que nos da 593.75 millas. Así que ahora sabemos que puede conducir 593.75 millas con 38 galones de gasolina con su automóvil. Y ahora para la segunda pregunta, ¿cuántos galones de gasolina se necesitan para conducir 1200 millas? Comenzamos escribiendo 1200 millas como una fracción con un denominador de 1. Para determinar cuánto gas se necesita, esta vez lo multiplicaremos por la tasa unitaria que expresa el número de galones por milla. Entonces, esta vez multiplicamos por 0.064 galones por milla. Al multiplicar por esta tasa, observe cómo tenemos millas divididas por millas. Y, por lo tanto, las unidades son millas, se simplifican, dejándonos con galones. Este producto nos dirá cuántos galones de gas son necesarios para conducir 1200 millas. Volviendo a la calculadora, tenemos 1200 veces 0.064, lo que nos da 76.8 galones. Entonces, ahora sabemos que se necesitan 76.8 galones de gasolina para conducir 1200 millas. Espero que hayas encontrado esto útil.